Consejos para ayudarlo a perder peso. Tome un bolígrafo y papel y prepárese para tomar algunas notas. Es hora de tomar el control de su peso y su salud. Perder peso puede ser una tarea desafiante, pero también puede ser gratificante. Puede mejorar significativamente sus posibilidades de éxito haciendo algunos cambios simples en sus hábitos diarios. No salte las comidas. Para perder peso de manera efectiva, es esencial comprender el funcionamiento fundamental de nuestros cuerpos y cómo se relaciona con los alimentos. Saltar comidas es un error común cometido por algunas personas que intentan perder peso. Aunque parezca contraintuitivo, se recomienda comer cada cuatro horas y participar en hábitos alimenticios saludables. Este enfoque reconoce las señales naturales de hambre de su cuerpo y garantiza que esté recibiendo la energía que necesita para funcionar correctamente. Al evitar la trampa de omitir comidas, está dando un paso proactivo para lograr sus objetivos de pérdida de peso y crear un estilo de vida más saludable y sostenible. Dele un impulso de proteínas a su desayuno. Cuando se trata de perder peso, comenzar el día con un desayuno lleno de proteínas puede tener un gran impacto. Incorporar de 15 a 25 gramos de proteína en su comida batutina puede ayudarlo a alcanzar sus metas. La proteína se digiere lentamente y puede regular las hormonas del hambre, lo que nos mantiene satisfechos por periodos más largos de tiempo. Para maximizar los beneficios, es importante combinar sus fuentes de proteínas con fibra y grasas saludables. Por ejemplo, pruebe los huevos con tostadas de trigo integral y aguacate, o waffle de alta proteína con una pizca de nueces, un puñado de bayas y un toque de jarabe de arce. Experimente la diferencia en The Right Spinal Clinic, ahora con semaglutide. Comience su jornada hacia un futuro más saludable. Programe su primera cita de pérdida de peso con nosotros. Adaptamos cuidadosamente el plan de tratamiento ideal adecuado a sus necesidades. Llámenos hoy al 813-392-2164 o visite www.trspinalclinic.com También aceptamos visitas sin tiempo de espera.